Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy lo que os vengo a enseñar son mis regalos de reyes Que tengo que decir que estoy muy contenta No puedo tener ninguna queja, se han portado este año muy muy bien Así que lo primero que os voy a enseñar es este bolso de aquí Quería un bolso así diferente porque al final siempre tengo Por así decirlo, de los mismos colores Negro, color beige, blanco, es que lo estoy mirando ahí arriba que los tengo Y me han traído este color de aquí, verde Que me encanta, que también se lleva mucho Así para hacer un look guay, me gusta Y lo que más me ha gustado es que lleva A ver, que lleva plástico y no quiero hacer ruido Lleva las correas para podértelo poner o largo o así A mí me gusta así Y encima de todo en las correas Ay, también lleva el detalle A ver si lo puedo sacar Y bueno, no he podido Pero mirad, esto es a lo que me refiero Y lleva aquí arriba en las dos partes Este trocito así como de piel Igual que el bolso y las tachuelas Y la verdad es que me gusta muchísimo Para hacer así como he dicho algún look Así que ya me lo veréis por Instagram Lo siguiente que me regalaron La verdad es que me hizo mucha gracia Y también me hizo ilusión, o sea, me gustó Y es esta caja de aquí Es metálica, es muy chula Me gusta luego para guardar pendientes O algo así Y lo que lleva, no sé si lo habéis visto Son cacao Y es que yo no puedo vivir sin cacao O sea, tengo en todos los bolsos Por todos lados de mi casa Siempre estoy echándome cacao Y esta caja lo único que lleva es eso Pero está muy guay A ver que lo saque Y nada, lleva estos cuatro cacao Realmente son diferentes Porque he visto por ahí Este es el original En este pone Soft Rose Este da un tono rosa Que esto ya lo he tenido yo Este pone Perla O sea, yo creo que estoy brillando un poco No sé Y este es con factor de protección O sea, que está muy guay Y esto yo lo uso muchísimo Así que me gustó mucho Otra de las cosas que me regalaron La verdad es que cuando lo abrí Flipé O sea, no me lo podía creer No sé Es que me gustó muchísimo Y son tres productos de más Y uno de ellos era este iluminador No lo he sacado Ni lo he tocado Me da como pena No sé Me he dado A ver, la verdad es que es muy chulo Es que Es así A ver si lo podéis ver bien Es de los iluminadores Así que me gustan a mí Los que más uso Y el tono os lo voy a dejar por aquí A ver si lo podéis ver Es ese de ahí La verdad es que está muy chulo Y lo siguiente Vamos a seguir Fue un producto para cejas De todos estos que no he probado nada Es este de aquí Que va A ver Así Como si fuese un delineador La verdad es que está muy guay Y luego yo es que tampoco lo he investigado mucho Ah, vale Lleva esto de aquí Que también está muy chulo De esto nunca he tenido La esponja Que esto creo que es también de Benefit Diría yo No me hagáis mucho caso La verdad es que está muy guay Y tengo muchas ganas de probarlo Y ya lo último Fue un labial Es que son súper chulos Hasta el packaging Y es un rojo Como no Un rojo mate Mirad que chulo que es Me encanta Ya tengo ganas también De probarlo Y os voy a dejar el tono Por aquí a ver si lo podéis ver Es que no sé si lo va a pillar la cámara Ahí está Y bueno Ya también lo probaré La siguiente fue Esto de aquí Que realmente Es de la sección Como he podido ver Esto es de la sección De De pijamas Pero bueno Es así A ver que lo le enseñe Esto a mí me gusta Me lo pongo tanto Para estar por casa O incluso si me lo tengo que poner Para salir por la calle No tengo ningún problema O sea es que también me gusta Y así como de Es que no sé si lo voy a ver Es como de De pelito Yo iba a decir De terciopelo Así como de pelito La verdad es que es muy caliente Y me gusta que lleve la goma Esta aquí abajo Es muy chulo Y en este color Que también Me encanta Así que me lo pondré Yo que sé Para dormir Para estar por mi casa Para salir Para lo que sea Otra cosa que yo Le tenía muchas ganas Era un micrófono Pero quería un micrófono Para el móvil Para el iPhone Porque los vlogs Siempre lo grabo con el móvil Porque para irme por ahí No me llevo la cámara Cuando estoy aquí Si lo grabo con la cámara Pero si no Es con el móvil Y sentía que en algunas partes No No se escuchaba bien Aunque se podía escuchar mejor Entonces quería Un micro para el iPhone Y Me trajeron Realmente Van dos Es que no sé Si los voy a poder ver Espera Os voy a coger Y nada Es que tampoco Os voy a decir mucho Son dos micros Van el paquete Dos micros Y nada Ya tengo muchas ganas También de probarlo El próximo vlog Que os grabé Lo grabaré con esto A ver si Se escucha mejor Y ahora Voy a seguir Dentro De lo mismo Lo que tenía también Ganas de tener Era un trípode Porque ahora mismo Lo que tengo Va con el aro grande Y ese no me lo puedo llevar A ningún sitio Entonces quería Uno así Más pequeño Que me lo pudiese llevar Tanto para echarme fotos Para lo que yo quisiese Pero Que fuese pequeño Y bueno Va aquí metido Tampoco lo voy a sacar Porque nada Es un A ver si puedo Enseñar un queso Un poco A ver Bueno Este tampoco se va a ver No sé Va al revés Bueno Es un trípode Que va también Con su mando Así que este me gusta Por eso Para llevármelo Para cualquier sitio Porque este Me encanta Porque me encanta Pero No me lo puedo llevar A ningún sitio O sea Si me lo podría llevar Pero es un armatoste Muy grande Así que este para Así llevármelo Cuando me voy A la casa de mis padres Que no puedo grabar O cualquier cosa Así ya sí podría grabar Y bueno Ya no me enrollo más Con el trípode Y ahora con lo que voy a seguir A ver Va a ser con Esto de aquí Lo siguiente que me regalaron También le tenía muchas ganas Bueno Realmente todo lo que me han regalado Sabían que eran cosas Que yo quería Y es esto de aquí Es de polipiel De Stradivario Es una Sobre camisa Es bastante Larguita Me encanta Esto para llevarlo Con unos legis Unos pantalones Con lo que sea Es que me encanta Y al final Es un fondo de armario Porque la polipiel Siempre está ahí Yo tengo la Típica chaqueta La tengo en varios colores Pero me apetecía Tener algo así Que era una sobre camisa Ahora me la quiero coger También en marrón Pero no sé si Estará Ya la buscaré Y nada Pues esto también Ya lo veréis Por Instagram En algún look Que tengo muchísimas ganas Ya de estrenarla Siguiendo con ropa Lo que también me regalaron Fue esto de aquí Es que no sé si lo voy a ver bien Que lo he puesto aquí en la percha Es un chaleco Es muy guay Y me encanta Quería tener uno Porque esto es un fondo de armario Y te vale tanto para Un look más informal Como para un look así Más arreglado Más elegante Depende como lo quieras Enfocar Este es de Lesti Y como digo Le tenía muchísimas ganas Mi hermana sobre todo Lo sabe Que cada vez que iba De tiendas con ella Buscaba uno Pero no lo encontraba Así que ya lo tengo Y si os interesa Correr a buscarlo Ahora que están de rebaja A ver si lo encontráis Porque es muy chulo De verdad Es que tiene muy buena calidad Y seguro que Al ser de Lesti Tampoco Será excesivamente caro Lo siguiente que os voy a enseñar Cuando lo abrí Me quedé sin palabras No me lo podía creer Es que no me lo esperaba Para nada Que me lo fuesen a regalar Y fue Elephone 13 Que era el que yo quería A ver Le voy a bajar la luz Es rosa Que es que me encanta Este era el que yo me quería coger Y me lo regalaron O sea que estoy Muy muy contenta Os lo voy a enseñar Que lo tengo aquí No sé si lo voy a ver bien Con la funda Es este de aquí Es como un rosa Pero un rosa como Tirando para blanco No es rosa Rosa es muy guay Iba con esa funda De corazones La funda es de Saint Por si os interesa Y también me cogieron Otra funda de Saint Esta de aquí Bueno Es una funda transparente Porque si quería empezar a usarlo Tenía que tener una funda Porque sin funda No lo iba a usar Y lo que también me cogieron De Saint Fue esta No sé si lo voy a ver Con el plástico Es una correa Para el Apple Watch Y nada Es así en un color Turquesa Es muy chula Así voy teniendo Variedad Y ya para terminar Lo último que me regalaron Fue esto de aquí Pesa un poco Es esto Ahora estoy viendo Que refleja El aro de luz A ver si lo podéis ver Un poco mejor Es así Y es una nevera Frigorífico Como queréis llamarlo Para guardar Cosméticos Las cremitas Todo lo que sea Para productos Para la cara La verdad es que está Muy guay Yo se lo había visto A varias chicas Y me apetecía mucho Tener uno Y ya lo tengo Me lo han cogido Encima de todo En rosa Como no Así que estoy muy contenta Ya os lo enseñaré Por Instagram Cuando ya lo tenga Con todos los productos Y os contaré Qué tal me parece Mis primeras impresiones Y bueno Esos serían Todos mis regalos de Reyes Yo ya me despido aquí Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chau 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 Chau